Bueno amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a estar haciendo una petición que nos llegó durante varios meses, nos han estado pidiendo George Pozole Mexicano. Oiganme mi querido Chef, muy buenos días en primer lugar. Buenos días, ¿cómo estás? Este pozole hay que disfrutarlo Chef, dígame usted nada más, ¿con qué insistencia ha tenido el pozole a través de las redes sociales? Bastante insistencia, por eso vamos a complacer, he de decirles muy sinceramente y desde mi punto de vista, voy a hacerlo más cercano a un pozole porque la clave del pozole y les voy a explicar cuando estemos cocinando es el cacahuacintle y no conseguí cacahuacintle, lo vamos a hacer con elote blanco y morado, por lo que conseguí, les voy a explicar por qué es indispensable el cacahuacintle. El cacahuacintle es el maíz con el cual se debe hacer el pozole, pero bueno, ¿sabes qué George? Léete los ingredientes, así puedo empezar a cocinar. Pero como dice el Chef, no pasa nada, cero bolas, ya nos vas a explicar entonces cómo es esta versión. Para este pozole rojo de pollo, entonces los ingredientes son una pierna y cuadril de pollo, además cuatro chiles de árbol, agregamos un chile huaque, agregamos también dos tostadas de maíz, dos tostadas o en este caso, dos cucharadas de crema, agregamos también dos hojas de lechuga bola, un aguacate, agregamos un rábano, cinco dientes de ajo, agregamos orégano seco, media cebolla blanca, agregamos un limón, un elote blanco, agregamos también para la sazón, sal y pimienta. Bueno, pues vean, vamos con el ajo, el ajo, vamos a ponerlo acá. Aquí pongo los chiles, vamos a poner el ajo en el caldo. Vamos a poner un poquito de cebolla blanca. Esto es para el caldo, ¿ok? Esto es para el caldo, vamos a ver por aquí. ¿No tiene otra tabla por ahí, Patojos, porfa? Voy a aprovechar a cortar. Les decía al inicio del programa que el maíz con el que se hace es un maíz de un grano más grande y se tiene que cocinar bastante tiempo hasta que se reviente. Pozole, la palabra pozole, viene del náhuatl, pozole, que quiere decir espuma, y eso es lo que sucede con este maíz cacahuacintle. Ya lo venden, ya lo venden, ¿cómo se llama? Precocido en algunos lugares. Aquí, pues, yo no he conseguido, así que... Por eso no lo habíamos hecho, pero... Y aparte, hay muchas recetas de pozole, George. No solo el... Muchos le decimos pozole mexicano, que es el tradicional de Guadalajara, que es un pozole blanco, es un pozole que el caldo es blanco. El pozole lo vas a encontrar también en Colima. El jueves pozolero es un clásico, ¿sí? El jueves pozolero es un clásico. En Jalisco. Entonces, va a depender de qué estado de México es, porque incluso lo encontrás hasta guerrero. Hay pozoles de camarón, hay pozolos verdes, hay pozoles rojos, hay de cerdo, hay de pollo. A mí, en lo particular, me gusta más el de pollo, es más fácil de hacer, no se va tanto tiempo. El de cerdo, tienes que cocinar la cabeza de cerdo, y eso lleva bastante, bastante tiempo. Definitivamente, chef. Pero bueno, yo creo que al final de cuentas, eso es lo que cuesta, es lo que al final de cuentas se disfruta, ¿no? Y seguramente esa intervención gastronómica de cocer estos ingredientes, chef, sabe uno el sacrificio, y quien lo prueba, sabe también el trabajo que hay detrás, ¿no? Y se disfruta en otra dimensión. Lo mismo nos pasa con muchas recetas aquí en Guatemala, ¿no, chef? Que toma mucho tiempo y se disfrutan aún más. Se disfrutan mucho más. Y pollito amarillo, estás usando pollo amarillo, pero... Sí, puedes usar pollo blanco. Yo le voy a quitar la piel para que no tenga tanta grasa el caldito, ¿sí? Y de todos modos, después vamos a desmenuzar el pollito, ¿ok? Entonces, vean. Vamos de una vez a ella que se empiece a cocinar. ¿Ok? Así que, si ustedes quieren hacer esta receta, que es un pozole rojo, o en un intento, o sea, estamos haciéndolo lo más cercano que se pueda, me falta el maíz cacahuacincle, y por eso es que yo no lo había querido hacer, porque no lo consigo tan fácil, así que por eso me lo había evitado. Y aquí en Guatemala es complicado conseguirlo, chef, yo sé que no lo lograste. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí se consiguen los supers mexicanos, pero la verdad se pasan con el precio. Se pasan con el precio, no... Lo que se puede sustituirlo por un arroz, un grano de maíz salpor, ese tal vez te pueda ayudar un poquito, pero igual no es lo mismo, ¿sí? Tiene que ser el cacahuacincle. Y ya me imagino, chef, que una vueltecita a México no es fácil traerlo en el avión, ¿o sí lo dejarán? Pues por si nos damos el colazo, no. No pasa, ¿verdad? Sí, sí pasa. Sí pasa porque viene con registro sanitario, viene ya precocido, te lo venden en lata, te lo pueden vender también en empacado al vacío, así que sí pasa. Vamos a dar la vuelta a México entonces, chef, ahí vamos a traer ingredientes para más recetas. No, hombre, si es que hay tantas cosas. Pero bueno, vamos a preparar ya de una vez la guarnición. Vamos a tener ya lista, picada esta cebolla. Esta es la pura guarnición. Lo guarnicionan de muchas formas, George. En Guadalajara es muy tradicional, en Jalisco es muy tradicional que te lo pasen con una tostada de maíz untada con crema. Aquí vamos a tener una tostadita con crema y otra tostada que está triturada ahí para que ustedes puedan incorporárselo también al caldo. Bueno, acá tengo chile de árbol y chile guaje. Para el pozole rojo usan, se me cruzan, pero en un estado creo que es en Colima, le ponen chile morita y otro chile. Entonces es un poquito más picante. No usan chile de árbol, usan chile ancho, chile ancho y chile guajillo. Yo voy a usar chile de árbol porque ese es el que tenía George. Así que vamos a ponerle aquí a estos chiles, que son árbol y guaje. Vamos a ponerle un poquito de caldo. Le vamos a poner hervir para que se suavicen, para poder licuarlo y a poder ponérselo a esto. Y ahora vamos con, esto va para el final. Y como es una sopa, yo tenía que traer aguacate para el señor George, si no después me regaña. No hombre, para nada. Y ves que me he portado muy bien recientemente con el aguacate. Y ya no, nos has consentido, así que... Y estos, estos rabanitos son cortesía del Terry, que nos sacó del apuro. Yo no había conseguido rábano y estaba ahí como que medio friqueando, porque fuimos a buscar por otro lado aquí con George y tampoco encontramos. Así que, el Terry salvó la mañana. Entonces aquí vamos a tener ya listo el rábano, ¿ven? El maíz ya se empezó a cocinar. Así que, nos vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, terminamos hacer este pozole rojo. No se lo pierdan. Bueno, bien, ya estamos aquí de regreso. Después de ese corte comercial, estamos haciendo este pozole. Ojo, es con maíz blanco, no es con el cacao acintle. Acá tengo licuado el chile guaje y el chile de árbol, que no es chile de árbol. Lo que lleva es chile ancho. Pero pues yo tenía chile de árbol, así que le pusimos un poquito de chile de árbol. Uy, casi se cae. Pero no se cayó. Vean qué belleza. Entonces vamos a aprovechar a lavar esto. Para que suelte todo el sabor. Y esto que está picante, las semillas se quedan fuera. No van a participar de esta delicia. Un poquito de sal. Vamos a poner de una vez los granos de maíz. Ya se cocinaron. Así que le agregamos los granos de maíz. Vamos a ver, después de haberle agregado. Ahí estamos. Ahora, vamos con la preparada. Siempre tienen que llevar orégano, rábano, lechuga y cebolla. Esto se lo vamos a agregar acá ya al final. Y la tostada que lo puede acompañar es la que les decía que en Jalisco usualmente le ponen un poquito de crema a esto. Y le ponen limón ya al final. Así que esto, imagínense si hubiéramos tenido el maíz cacahuasinte, George, hubiera habido una espuma encima mientras está la cocción. Como les decía, puede ser, es de cerdo, el tradicional es de cerdo, el más conocido tal vez es de cerdo. Pero también los encontramos de pollo, de camarón, hay verde, rojo, blanco. Hay muchísimos pozoles. De estado a estado van cambiando. Se sabe que los jueves es de pozole en Jalisco, también de birria, que esa es con borrego. Pero, pues, este pozole que a mí me gusta mucho porque es bastante sencillo de hacer. El tema es cuando ustedes logren conseguir cacao. Simple, yo sé que hay un montón de supermercados aquí en Guatemala que a veces lo tienen, pero, pues sí, a veces se pasan con el precio. Pero, bueno, ¿cómo estoy de tiempo, George? Vamos bien, chef, déjeme chequear ahorita, tiene cinco minutos más. Tengo cinco minutos más. Me asumo que eso es un buen tiempo, ¿no? Eso espero. Para usted. Vamos a empezar a servir, vean. Ya, tan rápido, chef. Sí, porque tengo que guarnición, con las guarniciones, vas a ver que es diferente. Entonces, vean, vamos a poner aquí el caldito, ¿ok? Vamos a ponerle mejor esto. Caldito perfecto para allá los frentes fríos que... Ya vienen, ya vienen. Están a la vuelta de la esquina y que, de hecho, ya hemos tenido algunas tardes. Sí, ya, ya. Con bastante frío, chef. Ya quiere, ya quiere ponerse así el clínico. Los atardeceres de noviembre, ¿no? Ahí estamos. Entonces, hay quienes les gusta poner el totopo o la tostada a esto. Vamos a poner primero un poquito de lechuga. Y es que tiene su protocolo, chef. Tiene su protocolo. Qué delicia. Cada detalle es importante, ¿no? Y en el orden también. Sí. Y aquí falta un poquito de chile cován o un chile piquín también. También, eso también lleva, yo lo dejé así sencillito por el chile de árbol, que es un poquito más fuerte. Lleva el rábano. Un poquito de totopos por acá. ¿Ok? Las gotitas de limón. ¿Va? Y podemos ponérselo de una vez acá o lo podemos poner, vamos a ponerlo aquí a la par. ¿Ven? Vamos a utilizar. Ah, hacerlo la coquetería, ¿no? Aquí en Guatemala, bueno, por lo regular agarramos el aguacate y a ponerlo. Pero siempre un toque de coquetería adicional. Sí, lo ponemos aquí a la par. A ver. Bien. Vamos a llevar esto para acá, para la mesa. Vamos a poner por acá la tostada, tostada con crema. Y todo esto, chef, es parte, sin duda alguna, tradicional, ¿no? ¿Qué elemento estaríamos, digamos, obviamente ya nos hablaste de los sustitutos. ¿Qué no sería falta nada más aquí en Guatemala para completar la receta? ¿O ya estamos justamente con el protocolo que corresponde en este pozole? Acá lo que hace falta es ponerle un poquito de chile piquín. Nosotros, como no tenemos chile piquín, le vamos a poner chile de cobalt. Aquí tenía un poquito en la cocina. Así que incluso le podemos poner aquí a la tostada. Entonces, importante, 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 cuando ustedes estén haciendo un pozole, que tengan el maíz cacahuacincle, que es el que precisamente se tiene que romper para que floree, así es como se le llama, y pueda espumar. ¿Sí? El pozole viene del náhuatl pozole, que quiere decir espumante. Así que, ahí está. Cumplí, lo pidieron durante meses. Flor Canizales estuvo insistiente con su pedido de pozole. Este es un pozole rojo, flor. Yo usé de carne pollo, pero ustedes pueden usar cerdos sin ningún problema, les va a quedar igual de rico. La cosa es que lo hagan, que aprovechen a hacerlo, que prueben, que prueben algo nuevo. Es bastante rico. Hay buenos lugares aquí en Guatemala donde se puede conseguir un buen pozole de cerdo. Solo hay que dar con ellos. Es bastante, bastante rico. Tradicionalmente en el mercado de Cobiaján, George, hay un área de comidas en el mercadito. Y hay un lugar que es famosísimo por su pozole, que hacen, lo hacen con, creo que todo el cerdo, mi hermano. O sea, te ofrecen carne que es pura carne. Hay cachete, hay pueritos, hay de todo. Así que, anímense a hacerlo y disfruten de un platillo muy mexicano, muy representativo de varios estados, Guerrero, Colima, Jalisco, creo que hasta Nayarit también. No me das caso, ya se me olvidó un poquito la info, hace tanto que lo estudié. Pero bueno, ahí está, cumplimos con la promesa, George. Misión cumplida, Chef. Y como decías, había bastante insistencia. Gracias por la paciencia. Sí, hombre, gracias. Síganos insistiendo también. Y quien quita la próxima receta, sea la suya. A través de las redes sociales, Chef. ¡Gracias!